Sí, la verdad que es como muy emocionante después del año y medio largo que hemos tenido que sostener el conservatorio y hacer música a través de la pantalla, a través del correo electrónico, aunque no parezca, pero hacer música de cámara ha sido muy difícil y la verdad que los chicos lo han podido hacer, creo que es todo un logro y no solamente hemos sostenido la educación musical, sino también creo que los hemos sostenido a los estudiantes en forma emocional, creo que esa parte es fundamental, así que bueno, estamos muy contentos. Bueno, en esta primera jornada del arte sale a la calle, ¿qué es lo que están presentando? Bueno, por el caso nuestro, hacer lo que hemos hecho de música de cámara, como les decía recién, hemos tenido como pocas oportunidades de juntarnos y el hecho de hacer música en conjunto involucra la mirada, involucra el escucharnos la respiración, los movimientos y todo eso, bueno, ha sido lo que nos ha faltado, el contacto con el otro. Así que la presentación tiene un poco que ver con eso, con el encuentro de nosotros mismos, alumnos, docentes, compañeros y con el público, ¿no? Reencontrarnos con el público, esa era la intención del arte sale a la calle. En esta primera oportunidad vemos guitarras, vemos violín, vemos piano, bueno, una linda mezcla. Sí, 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 tenemos flautistas, cantantes, digamos, pero bueno, es lo que hemos podido reunir en este momento, así que bueno, ojalá es que lo hayan podido disfrutar. ¿Quiénes participan? Los nombres de quienes están participando en esta intervención. Bueno, está Cristian Cisterna, José Gabotti, Carlos Ferreira, Sofía Funes, mi nombre Alejandro Ferrero y está Ariel Galo en Violín. Bueno, hay una segunda jornada que va a ser para el próximo 28 de noviembre con otros artistas del conservatorio. Sí, 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 está organizado con los más pequeños, bueno, como para mostrar un poco lo que se ha hecho, lo que se viene trabajando y lo que se seguirá trabajando seguramente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!